Estas son las 15 más norteñitas del mes, la lista más importante de México que transmitimos para ti en la Norteñita MX. Iniciado. Compromiso que se entregan en la cama, y si nos faltara más amor, tranquila, lo hacemos una vez más. Se me hace tequila la boca, no más de pensar en tus besos traicioneros, no más de acordarme que todavía existes. ¿En dónde estabas cuando me moría? Cuando hasta el cielo se me desplomaba, cuando abrazaba tu fotografía, y era un infierno cada madrugada. ¿Cómo fue que nos besamos? De eso no me acuerdo. ¿Cómo fue? ¿Cerré los ojos o solo fui un juego? Cuéntame, lo necesito saber. No le lloro a cabrones, ni que fueras mi padre. Te sacaré del alma, no cambia mi postura, lo que sale sobrando, lo tiro a la basura. Cuando me miran pasar, aquí rima la humildad, nadie es menos, nadie es más, y me van a disculpar. Tal vez voy a hablar y demás, pero no puedo cuidar, que me siento a todo dar. Y aunque sea escondidas, yo te amaré por toda la vida, aquí estaré aunque el mundo diga, que nuestro amor es ilegal. No porque seguramente voy a querer más, no porque después ya no habrá marcha atrás, no y mejor dejemos todo, que muera por la paz. Tranquilito, despacito, voy subiendo a mi ritmo, no llevamos prisa, el que visualiza lo materializa. Y me sigue doliendo, extrañarte después de lo que me hiciste. Mi vida es otra vez desde que te vi, puedo decir que quiero hacerme viejo junto a ti. Me dijo que como a ningún otro me amaría, y que ella sin mí se moriría, y la cabrón me sigue viva todavía. Yo ya no quería tomar, pero te tomé la mano, como me iba a imaginar, que me acabaría soltando. Y dijiste que me querías que... A cantar borracho a través del vaso, aunque todo mal me sale. El chiste nada más es recordarte, que cuando ya estés con él, mirando el atardecer, me lo vas a agradecer. Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos. Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo, que ya no somos, ni seremos. Estoy muy triste, imaginándome a diario que aún estás aquí a mi lado y que sigues. Igual que yo, enamorado, el tiempo no ha pasado y nunca te fuiste. Definitivamente le tengo que insistir, con el pasar del tiempo, probaré que no mentí. Lo digo seriamente y sin temblar prometo, la quiero para todos, solo dígame que sí. Y estaba por ti, pa' ver si el alcohol puede curarme el alma, ya me estoy hartando de ser quien te extraña. La última y nos vamos, le dije a mis amigos, por más que tomo y tomo, no más no llega el olvido. Si me ven muy dolido, es porque a tu herida. Tengo un conflicto con quererte, todo por probar tus besos. Contigo no tuve suerte, contigo perdí mi tiempo. Y es que no se lo merecen, porque de valor carecen, porque ya mucho fui bueno y no he pensado en estos meses que hoy. Soy alguien nuevo. Esto fue, las 15 más norteñitas del mes. La lista más importante de México, que transmitimos todos los días, a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde, por la norteñita MX. Uno de los 15 éxitos del grupo Radio Geek.